Bienvenidos al sorteo número sesenta y dos cuarenta y cuatro de Cafeterito Día para hoy martes veintidós de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda se ponen en funcionamiento en las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de treinta y cuatro mil millones en premios muy atentos. Tenemos el número ganador es el siete siete uno cinco setenta y siete quince delegado por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en Pueblo Rico. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.